¡Suscríbete al canal! Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como él Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona, saldríamos de omisión Pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, tómbola, tómbola Si yo fuera Maradona, viviría como él Porque el mundo es una tómbola, que se viva a flor de pie Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería Nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona Y un partido que gana, si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, 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 de noche y de día La vida es una tómbola, tómbola, tómbola FFM Cada día me miro en un mundo al revés Cada día me veo en un mundo tan fierro Cada día es un día y un volver a nacer Cada día una suerte pasa a ver alcanzar Cada día yo grito a la luna mi celo Cada día es absurdo como un pozo al caer Cada día me río para no despreciar La muerte es un regreso que tendrá que esperar Porque yo voy pa'l frente de este mundo demente Y cada día yo lucho para no decaer Cada día me espanto de tanto rebuscar Cada día rabiando, saltando en la sartén Con mis zapatos ardiendo en busca de libertad Cada día me veo en un mundo al revés Cada día me veo en un mundo tan feo Cada día me espanto porque si no me muero Cada día me olvido en un mundo al revés Me llaman calle pisando baldosa la revoltosa y tan perdida Me llaman calle pisando baldosa la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle y me subo a tu coche Me llaman calle de mal alegría Calle dolida, calle cansada de tanto amar Voy calle abajo, voy calle arriba No me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno Pa' toda la vida y sin pagar Mi corazón no he de alquilar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Me llaman calle Calle más calle Me llaman calle tras y futuro Me llaman calle la sin salida Me llaman calle calle más calle La que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan pa' arriba Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Calle más calle Me llaman siempre y a cualquier hora Me llaman guapa siempre a deshora Me llaman puta también princesa Me llaman calle es mi nobleza Me llaman calle calle sufrida Calle perdida de tanto amar Me llaman calle Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle